Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Tengo la información para ustedes. Bueno, mientras los llamados líderes mundiales, como dicen los medios de comunicación, felicitan al virtual presidente de Estados Unidos, salvo lo que diga el Colegio Electoral Norteamericano, pues dicen que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha mandado una felicitación. Y es que el líder de la Cuarta Transformación está muy ocupado atendiendo el problema de Tabasco. ¿Quién les entiende a los medios de comunicación convencionales chayoteros? Bueno, primero, que porque no atendía Tabasco. Ahora se encuentra en Tabasco atendiendo la contingencia provocada por las lluvias fuertes, torrenciales en ese bonito estado de Tabasco, de donde es oriundo nuestro presidente de la República. Ahora dicen que porque el presidente todavía no se ha pronunciado. Pues el presidente Andrés Manuel López Obrador sabe lo que hace, no tiene que andar de aprontón ahí con Joe Biden, no tiene que andar gritando a los cuatro vientos. Digo, porque hay cosas más importantes. El asunto relacionado con Tabasco no es cosa menor. Digo, los mismos medios que hoy reclaman que el presidente no se ha pronunciado respecto al presunto triunfo electoral que han dado a conocer los medios de comunicación, no el colegio electoral norteamericano. Y ese es otro boleto. Bueno, que porque no ha dado todavía su posicionamiento. El mismo Marcelo Ebrard en sus redes sociales dijo que en las próximas horas el presidente AMLO se pronunciará sobre el virtual triunfo de Joe Biden. Ahora, el hecho de que la verdad ya es algo poco comprensible. La derecha tiene tampoco que festejar, que están festejando el virtual o el presunto triunfo de Joe Biden. Vicente Fox, bueno, no creo que el ahora presidente electo, si es que así fuese, Joe Biden se recuerde mucho a Felipe Calderón o que conozca muy bien a Vicente Fox. Entiendo que a las potencias mundiales como el Reino Unido, quizás Francia, incluso Canadá, pues le interesen sobremanera a Joe Biden. Pero de Calderón, pues, hombre, si conoce bien México, debe saber los procesos que enfrenta y que no son fáciles para el expresidente de México. Menos lo que dice el empresario conocido expresidente también, Vicente Fox, que sabe que ni fifís, ni chairos, ni color de piel. Muy loco, como que anda consumiendo esa hierba verde y seca. Al decir por sus comentarios, aquí los tengo hoy. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador muestra la altura de miras que lo caracteriza. Subió un video a sus redes sociales donde da a conocer qué hace él en estos momentos en Tabasco. Recorre la presa Peñitas, que es donde están desfogando agua a las planicias del estado de Tabasco y que han generado inundaciones junto con las lluvias que se han conjuntado y causan un problema severo a las familias del estado de Tabasco y del estado de Chiapas. En ambos estados hay inundaciones provocadas por lluvias intensas y la recarga en las presas de esos dos estados. El presidente sabe jugar su diplomacia. No tiene por qué andar de aprontón ahí con este señor. Igual es presidente electo, no ha definido nada el colegio electoral y eso va a ser el 14 de diciembre. O sea que bien el presidente aguanta de aquí a la mañanera de lunes. Digo porque ya diga presidente que... Calmados. Vamos a la información. Oiga, voy a hablar del tema. Qué presidente tan diplomático, tan entregado. Porque vea dónde anda el presidente. Aquí le tengo la información. Y cómo se desgarran las vestiduras, los fachos de este país. Que por qué no reconoce el triunfo. Pues es cuestión de tiempo. Aparte, ustedes no son ya los presidentes. Se llama Andrés Manuel López Obrador. Suscríbase en ACM Canal 54, por favor. Le encargo de darle like al video. Difúndalo. Porque dicen que el presidente no se ha doblegado ante Joe Biden. Bueno, así piensan los fachos. Y aquí tengo toda la información. Vámonos a la misma. Mire usted. Ahí está Justin Trudeau. Macron de Francia. Trudeau de... Él es el primer ministro de Canadá. Entre otros, Boris Johnson. Líderes mundiales que felicitaron ya a Joe Biden. Y aquí está Trudeau de Canadá. Michael Martin, primer ministro de Irlanda. Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido. También Emmanuel Macron, el presidente de Francia. Entre otros. Y aquí está el mensaje de Trudeau. Aquí está también Michael Martin. Y aquí está también Boris Johnson. Y está Emmanuel Macron de Francia. También Pedro Sánchez de España. Y Alberto Fernández de Argentina. Como ellos quizás no tienen cosas que hacer. Por cierto. Está circulando este video. Tenga mucho cuidado. Esto pasó en Indonesia. Lo están haciendo pasar como si fuese en Chiapas. Dicen que en Chamula, Chiapas. Y eso es falso. Así fue en la luz de tierra que arrastró casas indígenas en Chamula, Chiapas. Familias enterradas. Bueno, esto es una mentira. El medio sin línea.mx subió esto. El video no lo voy a pasar porque es bastante fuerte. Y aparte, no sucedió hace poco. Fue hace tiempo. Y fue en Indonesia. No fue en México. Para que usted esté bien informada. Bien informado. Porque esto, yo no sé cómo lo hacen pasar. De veras. Es una tragedia. Lo que pasó en Indonesia. El presidente Andrés Manuel López Obrador está allá. Recorriendo las zonas afectadas de. En el caso de Chiapas y Tabasco. Esto es lo que nos dio a conocer nuestro presidente. Andrés Manuel López Obrador. Este es el paso donde la presa me quita. Está completamente lleno. Esta agua es la que se está soltando para que no reviente la presa. Lo estamos haciendo con mucho cálculo. Con cuidado. Para no soltar más agua. A grabar más la inundación de la provincia de Tabasco. Ese es el tío de San María. Y ese es la cortina. el problema que tenemos es que nos da mucho en esta parte en la presa hacia arriba estamos en el estado de Chiapas hay cuatro presas la costura es que va a ser para la zona y esta es la última ya para la planicia del estado que está en la cortina de la presa miren como está y este es el que fue ya bajamos a 1800 metros múdicos un segundo no está corriendo múdicos bueno ahí tiene lo que hace nuestro presidente que había más temprano había subido esta información de cómo suspendió su recorrido hay una situación de emergencia en Tabasco he estado dándole seguimiento al desbordamiento de los ríos y a las lluvias sobre todo a la situación de la presa Peñita que es la que puede inundar inundar no sólo es esa presa es lo que llueve en la planicie de Tabasco y en la sierra en los ríos que no tienen control hidráulico que no tienen presa pero esta presa Peñitas que es de las cuatro presas de las cuatro hidroeléctricas del río Grijalva esta angostura Chicoachén Malpaso y Peñita que ya está más cerca de la planicie de Tabasco esta presa últimamente en estos días por el huracán Eta se llenó y he estado monitoreando pues desde hace dos días la situación de esta presa y ha estado programándose de acuerdo a los técnicos un desfogue pero en la madrugada de hoy a las tres cuatro de la mañana la presa recibió demasiada agua estamos hablando de precipitaciones nunca listas desde que se tiene esta presa tres mil quinientos metros cúbicos por segundo y está completamente llena y se tuvo que aumentar el volumen también de desfogue que estaba en mil quinientos metros cúbicos aumentó a dos mil metros cúbicos por segundo y se está proponiendo aumentar todavía más a dos mil quinientos metros cúbicos por segundo y toda esta agua pues inunda la planicia de Tabasco y hay zonas en Tabasco que están prácticamente en nivel del mar son como ollas entonces afecta mucho este desfogue estamos estamos procurando que se cause el menor se cause el menor daño posible y sobre todo buscando que no haya desgracias que no haya pérdida de vidas humanas estoy haciendo llamados para que la gente busque refugios en albergues o familiares que viven en partes altas y que piensen que lo más importante es la vida y que lo material se puede reponer bueno es parte de lo que hace el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador en tanto pues esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard ante la insistencia de que porque el presidente AMLO no se ha pronunciado sobre el virtual triunfo de Joe Biden en las próximas horas hablará sobre el resultado de la elección dijo Marcelo Ebrard esta mañana que Joe Biden habría alcanzado los 290 votos del colegio electoral para convertirse en el 46 presidente de la historia de los Estados Unidos pero lo más pues no importante pero las reacciones son algo chuscas gobernadores aliancistas y del PAN consideran que victoria de Biden es la oportunidad para la reconciliación que tiene que ver Biden aquí en México a estos gobernadores Calderón felicita a Biden por ganar elecciones de Estados Unidos es una buena noticia asegura hay mejores noticias allá en Nueva York ahí lo tiene usted en pantalla perfecto ahí lo tiene Calderón felicita a Biden AMLO se niega a reconocer victoria de Biden bueno pues es el universal que podíamos esperar lo tiene en lista de espera es más importante lo que hace en estos momentos nuestro presidente allá en los Estados Unidos y esta es la información que genera Vicente Fox respecto al triunfo de su amigo así dice bienvenido presidente Biden ni fifís ni chairos ni color en la piel Fox pues los clasistas y los racistas están en el lado de los comentócratas chayoteros y la gente que se siente en fifí aunque luego reciban algunas migajas por estar en los campamentos de frena y eso no lo dice nadie el expresidente de México Vicente Fox dijo a través de redes sociales que ahora sí regresa la grandeza a Estados Unidos tras el triunfo de Biden o Biden Biden pues para quien pueda mofarse de la pronunciación de Trump pues es Trump en castellano el expresidente Vicente Fox se congratuló por el triunfo de Joe Biden en Estados Unidos y a través de sus redes sociales dijo esto bueno pues ni chairos esto pasa en México en Estados Unidos también pasa pero es otro país son otras leyes son otras condiciones todos americanos cierto vivimos en el mismo continente sin embargo es otro país y hay que ser respetuosos en tanto esto ocurre pues caray los llamados comentócratas incluso medios de comunicación urgen al presidente Andrés Manuel López Obrador que resalga reconocer la victoria de Joe Biden y el presidente no lo hace porque no tiene por qué hacerles caso tampoco ese ya es un caprichito de quienes se sienten norteamericanos una cosa americanos en el continente y vamos que también somos norteamericanos pero aquí estamos en México en el país que gobierna el presidente López Obrador el líder de la cuarta transformación lo hará en su momento cuando lo considere pertinente no cuando los medios que quieren reasumir ese papel aquí en México de presionar de ejercer presión creo que no se han dado cuenta que se interesa más el pueblo de México por lo que hace el presidente a través de sus redes sociales y a pesar de estos medios de comunicación no convencionales o digitales que es lo que ustedes cuentan hablan y vociferan amigas y amigos están informadas informados pues no tienen lista de espera el presidente ese es el líder de la 4T allá en Tabasco donde está el conflicto por inundaciones serias y unas lluvias torrenciales en Chiapas y Tabasco también de eso tiene la culpa AMLO informadas informados amigas y amigos nos vemos en la próxima órale pues nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos